Mirábamos la lista de los oradores en la jornada de hoy de acá en San Ramón y nos llamó la atención, para bien, que estaba Leonardo Eru, contándonos un poco esta historia. Bueno, intentando aportar en esta campaña, donde este país se juega tanto, ¿no? Ahora hacia la interna, comprometidos con el Frente, comprometidos con Yamandú, entendemos que por la historia, por la capacidad, por la característica de Yamandú, que todos conocemos en Canelones, tiene que ser el candidato del Frente y tiene que transformarse en el presidente de todos los uruguayos y la uruguaya a partir de las elecciones de octubre, bueno, veremos, o noviembre, primero de marzo que asuma Yamandú, digamos, ¿no? Y que empiece a dar vuelta y a transformar y a recuperar los estados de bienestar que el pueblo uruguayo se merece. Así que, bueno, siendo parte de la campaña, intentándonos entre semana y hoy de mañana con mucho trabajo, pero ya ahora en la tarde de sábado acompañar y ser parte activa de la campaña. Leonardo, además, pudiendo mostrar gestión, porque te hemos visto aquí, allá y a Cuyá, con todo el tema, por ejemplo, los contenedores domiciliarios, del reciclaje, en fin, poniéndole mucho power a la Dirección General de Ambiente, ambiental. Bueno, yo creo que es lo mismo que, creo que desde Canelones hemos mostrado que hemos podido transformar un territorio importante, ¿no? Muchas veces se dice Canelones es Uruguay en chiquito, primero con marco y en los últimos tiempos con un crecimiento enorme del departamento de la mano de Yamandú, hemos transformado este departamento. Y bueno, nosotros hemos aportado nuestra cuota aparte en las políticas ambientales, en todo lo vinculado al agua, a los temas de patrimonio natural, sobre todo los residuos, como tú decías, y mostramos que es posible, que es posible hacer estas cosas, que es posible articular los distintos niveles de gobierno y sobre todo que es posible involucrar a la gente, que es fundamental, estos cambios no se dan si no se involucran a las vecinas y los vecinos. Por eso, de la misma forma que Yamandú fue un gran conductor en Canelones, estamos convencidos con Yamandú, este proceso hay que darlo a nivel nacional. ¿Qué puede aportar Leonardo Drú? No, ahora en la campaña, hablar, convocar, empujar, repartir volante, nada, es eso, mi compromiso es estar en la campaña, aportando hoy el conocimiento del acumulado en los temas ambientales, que creo que tenemos cosas para mostrar resultados interesantes para mostrar en Canelones, y bueno, desde donde nos convoquen, en la campaña iremos de la casa de un vecino, hoy en un acto estaremos en todo lo que nos convoquen. ¿Cómo es la interna hacia la interna del Frente Amplio entre Yamandú y Carolina? Bueno, son dos, es una gran compañera y una gran compañera, tenemos candidatos de lujo, ¿no? No tengo duda de que Yamandú es el mejor candidato para ganar en octubre, y luego, por lo tanto, para ser un gran presidente, ya mostró ser un gran intendente, capacidad de gestión, de conducción, cercanía, por lo tanto, estoy convencido que Yamandú va a ser el próximo presidente de los uruguayos, lo digo sinceramente, pero bueno, el Frente tiene un gran equipo y no podemos perder el aporte de nadie, por lo tanto, ojalá lleguemos a esta instancia de las elecciones, y luego ya desde el gobierno poder contar con todas las compañeras y compañeros transformando este país. Justamente hablando de aportes, se baja Mario Vergara de su precandidatura, y va a acompañar también a Orsi, ¿qué te parece? Bueno, que me parece que es una señal muy buena de Mario, de grandeza, y que lo que muestra es que esa historia vinculada al serenismo, vinculada sobre todo al legado de Danilo Astori, que creo que es transversal al frente, pero que fundamentalmente tiene Mario Vergara y su equipo y su grupo, que esté apoyando a Yamandú, lo que hace es ampliar ese espacio de respaldo, que creo que va a ser el clave para que Yamandú gane la interna y luego las elecciones. Así que, contento, es una campaña que todavía, entre el frío y las situaciones que hemos tenido en el río, nos cuesta meternos, pero de a poco el país va entrando en esto de que es un proceso fundamental para que las vecinas y los vecinos se involucren, porque estamos decidiendo cosas muy importantes. Estamos decidiendo hacia dónde va Uruguay en los próximos años. Justamente, abriste una puerta, estamos en esta plena campaña electoral, estamos acá en San Ramón, por supuesto en el acto, es muy importante tu palabra, pero bueno, abriste la puerta y nos metemos en ella. ¿Cómo está el tema justamente de esta problemática que tenemos a partir de una situación muy compleja que está viviendo Brasil y que está afectando mucho a nuestro país? ¿Qué noticias tenés, qué novedades tenés, cómo viene la cosa? Es una situación terriblemente complicada. Nosotros tenemos vínculos a través de Mercosur, nosotros coordinamos el trabajo ambiental de las ciudades del Mercosur, y bueno, así como expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Quilpue y de Valparaíso hace unos meses con los terribles incendios que tuvieron, en este caso la situación de Río Grande es muy complicada. A otra escala, nosotros hemos tenido problemas las últimas semanas, nosotros estuvimos acá en San Ramón hace días con la situación del río, tenemos que asumir que el cambio climático generado por la actividad humana hace que estos eventos, primero de sequía y después de eventos de mucha lluvia, van a ser cada vez más recurrentes, más intensos, por lo tanto, desde los niveles de gobierno somos de donde tenemos que incorporar este tema. Tenemos que ser capaces de conocer, entender y abordar estos temas con solvencia. Creo que en este caso de vuelta, Yamandú lo ha demostrado desde Canelones, y es fundamental que lo incorporemos a la agenda y que le dediquemos recursos. Ahí nos preocupan algunas decisiones a veces del gobierno nacional, se creó un ministerio de ambiente, pero no se le asignaron recursos. El cambio climático, los problemas de calidad, de cantidad de agua, requieren que nuestro país invierta en investigación, en ciencia, y en prepararse para estos eventos que van a ser cada vez más recurrentes, más intensos.